¿Qué es esto de ser mujer? Para empezar, ¿no? Nadie me lo explicó bien cuando yo era chica, entonces yo lo tuve que descubrir. La escritora, diplomática y periodista mexicana Rosario Castellanos fue pionera en la defensa de los derechos de las mujeres y pueblos originarios. Fue la primera feminista entre las escritoras mexicanas que con un vigor y precisión intelectual se convirtió en una de las primeras mujeres que, a través de la escritura, se hizo visible dentro de la cultura machista. Desde siempre he sido muy consciente de la forma de vida que es necesario adoptar para poder conciliar la feminidad por una parte, porque no creo que sea un bien renunciable, y la actividad intelectual o la carrera por la otra, y hacer de eso un ser no desgarrado, que es como casi siempre han sido las mujeres que tienen una profesión, sino un ser en la plenitud del cumplimiento de sus posibilidades. Su mundo narrativo toma muchos elementos de la novela costumbrista. Las novelas Balún Canán y Oficio de tinieblas recrean con precisión la atmósfera social, tan mágica como religiosa de Chiapas. Cada día más el hecho de la maternidad es un problema, en vez de ser un emblema como fue tantos signos, y el hecho de que se haya estado ensayando sistemáticamente la posibilidad de crear un embrión en laboratorio, con lo cual quedaríamos completamente fuera de onda. Rosario Castellanos destacó porque se trataba de una obra influyente, realizada por una intelectual que abordaba con valentía, precisión y alto nivel temas feministas. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración, porque no sería en la plenitud. La obra de Rosario Castellanos a la literatura y a la sociedad mexicana es tan más vigente que nunca, y fue una base sólida para el feminismo en nuestro país. Noticias 22, José Antonio Hernández.